Ay, amiga, aquí te sale un hombre, un hombre americano, que va a ser divorciado y que tiene un solo hijo. ¿Andas saliendo con un americano o le estás platicando? Ay, no, pero si yo en inglés hablo, ¿cómo lo voy a entender? O algo legal. Ese es Robert. Es el novio de Victoria que me pidió el favor de que lo ayudara a armar todo esto bonito así para la entrega del anillo, porque le quiere entregar el anillo compromiso. Mira, y habla en cuestiones de firmeza, de amor con ella, pero lamentablemente salen las espadas. O sea, que esa unión y ese matrimonio en el futuro va a estar cargado de muchas energías negativas, que te recomienda el tarot alejarte de ella.